Música Son lindas expectativas, es para mi el último torneo del año Termino después de un año de grandes aprendizajes, de muchas cosas Así que este torneo va a ser pues uno más especial por ser en casa Bueno, partido a partido, punto a punto, por ahora apenas están empezando los días de preparación Entonces todavía queda mucho para empezar Llegué un año largo, lleno de cosas nuevas, mis primeros cuatro grandes lands Luego mi primera Copa David, mis primeros torneos en pasto Primera vez que juego torneos tan grandes todo el año porque Pude haber jugado tal vez torneos más pequeños buscando como la estrategia de sumar más puntos Pero me pude jugar los torneos más grandes, jugué contra contrincantes cada vez mejores Así que para mi fue todo muy nuevo, todo muy nutritivo como deportista y como persona Así que muy contento de haber terminado el año así Y tal vez, bueno, todavía queda este torneo para cerrar el año Tal vez me hubiera gustado tener mejor ranking al final de año Me hubiera gustado obviamente porque me planteé una meta a principio de año La cual ahora, una meta sobre todo desde ranking la cual no estoy cumpliendo ahora Pero contento por muchas cosas que me pasaron, por muchas cosas que aprendí Y es un proceso largo así que si va a ser el próximo año pues será el próximo año Y lo que tenga que ser, lo que tenga que llegar, el tiempo que tenga que esperar Para aprender lo que necesito para llegar a donde quiero Sí, sí, fue una sorpresa Todo como que se dio en su momento porque unos días antes de jugar Copa Davis Falla me llama y me dice que juguemos un poquito más el dobles Que tratemos de hacer una carrera en dobles entonces empiezo a jugar Luego sale precisamente lo de Copa Davis, la hoja de cabal en Copa Davis Entonces fue una sorpresa para mí, una grata sorpresa Fue una experiencia muy linda la cual La cual me llevó a aprender muchas cosas también A madurar mucho como jugador y a querer sobre todo seguir representando a Colombia en Copa Davis Y por ahora está Santiago como número uno Tal vez Alejandro en este momento como número dos en cuanto a ranking Yo como número tres en sencillos Y pues es bueno que me tengan también en cuenta para el dobles En caso de que algunos de los dos doblistas que ya están en Londres Que están entre los 20 mejores del mundo pues hagan falta Entonces pues por los dos lados es bueno para mí Y espero estar no como posible suplente sino más que todo como seguro en el equipo A nosotros es un placer, es un placer la verdad jugar en Colombia A mí me encanta jugar en Colombia, trato de venir a todos los torneos que hay aquí Sabemos pues el gran esfuerzo que es, sabemos lo caro que está el dólar Sabemos lo complicado que es para ellos económicamente y logísticamente Organizar un evento como estos y lo hacen muy bien Bueno nosotros en el circuito es un orgullo escuchar que en Colombia los torneos son muy buenos Que a la gente le encanta venir a Colombia Tanto por la gente como por los clubes, por organización, por todo Entonces se les agradece infinitamente a los organizadores Y que lo sigan haciendo para que cada vez sigan saliendo más jugadores La verdad, la verdad el objetivo en cuanto al resultado lo dejé un poco atrás hace ya cierto tiempo Vengo disfrutando lo que hago momento a momento Jugando punto por punto que es lo más importante Y dejando todo el estrés de los resultados atrás